¡Rubel Pacheco y los ídolos chancayanos reciben el respaldo multitudinario en el gran baile de la solidaridad! ¡Sábado 15 de septiembre en el Juan Paredes! ¡Con Sosimo Sacramento, Superbrillantes de Dante, Príncipe Acochino, Elber de la Cruz, Rosmel Pacheco, Alejandro Poyera, China María y Juan Pippa, Superimagen de Juan Uca! ¡Este sábado 15 de septiembre en el Juan Paredes!